Oiga, Concherito, ¿por cuánto me va a llevar a la calle casero frente al pancero me va a dejar? a la calle casero frente al pancero me va a dejar quiero comer aquí que pique hasta revejar para volver a casa y decirle a juana que se canta para volver a casa y decirle a juana que se canta oiga, Concherito, ¿por cuánto me va a llevar a la calle la pri la vuelta a la esquina José Julián? a la calle la pri la vuelta a la esquina José Julián su mano más señor que nada le va a costar y en la calle casero frente al pancero hemos de arreglar y en la calle casero frente al pancero hemos de arreglar. oiga, Concherito, ¿por qué? oiga, Concherito, ¿por qué? oiga, Concherito, ¿por qué? oiga, Concherito, ¿por qué?